¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy voy a comenzar la audición señalando un pensamiento de uno de los juristas más importantes que ha tenido el Uruguay. Me refiero a Eduardo Couture, nacido en mayo, 21 de mayo de 1906, fallecido el 11 de mayo de 1956. Un insigne procesalista uruguayo, autor de los 10 mandamientos del abogado. Y decía Couture, allá por 1947, en la revista de Derecho y Ciencia Jurídica de Perú, lo siguiente. El juez es el sentinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, todas las libertades han sido holladas, cuando el derecho ha sido conculcado, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día que el juez tenga miedo, sea pusilánime y dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Porque ya no queda más derecho en esa pobre patria perdida. Y estoy mal dormido. No puedo conciliar el sueño. Y los uruguayos responsables, los uruguayos conscientes, los uruguayos que están siguiendo día a día el devenir de nuestra patria, conforme a estas conceptuaciones del insignia profesor Couture, deberían estar también desvelados, mal dormidos. Porque está quedando poco en esta patria que se está perdiendo. Y se está perdiendo porque estamos teniendo jueces temerosos. Y se está perdiendo porque estamos teniendo jueces pusilánimes. Y se está perdiendo porque tenemos una Suprema Corte de Justicia que depende del poder ejecutivo y que por razones económicas está dispuesta a conculcar la Constitución y el derecho. Los uruguayos debemos estar mal dormidos porque la pobre patria se está perdiendo. Porque el poder judicial ha sido avasallado. Ha sido avasallado por el poder ejecutivo y ha sido avasallado por el poder legislativo sancionando leyes flagrante y grotescamente inconstitucionales. Y porque los jueces están temerosos. No es de ahora que tenemos jueces temerosos. Permítanme recordarle, amigos, que en el año 2007 denuncié la estafa de Pluna que comienza con una licitación absolutamente ilegal, absolutamente delictiva. Lamentablemente ya en aquella época jueces y fiscales pusilánimes archivaron prestamente la tempestiva denuncia que habíamos incoado. No nos conformamos con el accionamiento penal. Fuimos más lejos nuestra responsabilidad civil, cívica. Nuestros conocimientos técnicos jurídicos nos llevaron al accionamiento penal y conjunta y concomitantemente al accionamiento civil. Presentándonos en aquella época ante un juzgado civil pidiendo medidas cautelares de no innovar. Pidiendo que no siguiera el proceso criminal de la licitación privada al margen de la constitución y de la ley que llevaba adelante el poder ejecutivo de aquella época, integrado por el presidente actual, Tabaré Vázquez, integrado por el vicepresidente actual, Danilo Astori, y por el ministro de transporte actual, Víctor Rossi. Nos presentamos a un juez civil y le solicitamos que detuviera ese proceso ilegal. Lamentablemente no tuvimos éxito. Jueces temerosos y pusilánimes no se animaron a detener el caso Pluna. ¿Y cuál fue la consecuencia de un poder judicial de rodillas? Cientos de millones de dólares que el pueblo uruguayo pierde. Cientos de millones de dólares que no van a la salud, que no van a la educación, que no van a la seguridad, que no van a la justicia. Patria perdida, república perdida, democracia perdida, por tener jueces temerosos, por tener jueces pusilánimes, que dejan perder a la pobre patria. Se repite la historia. Pasan diez años y tenemos una negociación criminal, como es la negociación de Tabaré Vázquez con la oligarquía finlandesa, dueña de la corporación UPM, realizada clandestinamente, realizada a espaldas del pueblo, representante actuando a espaldas de los representados. Conducta antidemocrática, antirrepublicana, pero fundamentalmente, conducta con apariencia criminal. Y un ciudadano, preocupado no por su suerte, porque tiene la misma característica que los que nos gobiernan. Hombre de la tercera edad, hombre cerca de la mortaja, hombre cerca de la muerte, como están estos gobernantes, viejos cerca de la muerte. Preocupación fundamental, futuras generaciones. Preocupación fundamental de este abogado de 59 años, que ya se considera cerca de la muerte. Imaginen cómo están los otros, con 70 y pico, con 80, ya están rumbo a materterra, como quien dice. No nos preocupa nuestra vida, estamos jugados, 100%. Nos preocupa, por supuesto, los niños de hoy. Los niños de hoy, que ya tienen el agua de Santa Lucía contaminada, para no utilizar un término descomedido, que sería podrida. Que ya tienen el agua del Río Negro contaminada, por no utilizar un término descomedido, que sería muy podrida. Frente a esa situación, vamos a golpear la puerta de los juzgados civiles, además del crimen organizado. Como hicimos con Pluna, golpeando la puerta del Poder Judicial, esperando naturalmente que las enseñanzas de Couture, que no solamente las leyó el Dr. Salle, que supongo que nuestros ministros de la Corte, nuestros ministros del Tribunal de Apelaciones, nuestros jueces letrados, también leyeron a Couture. Golpeando la puerta para encontrar un juez valiente, un juez independiente, un juez que devuelva el sueño a los uruguayos. ¿Por qué? Porque, como decía Couture, con jueces temerosos y pusilánimes, no hay ciudadano que pueda dormir tranquilo. Y así nos presentamos en el juzgado letrado de contencioso administrativo, pidiendo la medida cautelar de no innovar, de detener las negociaciones clandestinas y secretas con apariencia delictiva que lleva adelante el presidente de la República y varios ministros. Reitero, no es la denuncia penal de la cual ya hemos hablado. Es el accionamiento civil, pidiendo que estas negociaciones sean detenidas, porque son clandestinas, porque son inconstitucionales, porque son ilegales, porque afectan los derechos humanos de los uruguayos, porque el derecho al agua es un derecho humano consagrado en el artículo 47 de la Constitución. Después de la reforma del 2004, propalada intensamente por el frenteamplismo, por Tabaré Vázquez, cuando era oposición, por supuesto, cuando todavía no tenía compromisos con las corporaciones contaminantes, cuando salía en minas de corrales en el mismo año, cuando estaba en boga todo el tema de las pasteras que traía el partido colorado en una política colonialista de reprimarización, que la izquierda condenaba llena de fundamentos. Claro, la izquierda no estaba en el gobierno, la izquierda no podía coimear, la izquierda estaba fuera de las negociaciones con las corporaciones, la izquierda no podía abrir la billetera para que entraran los dólares o los euros, comprando conciencia, coimeando gobernantes. Les decía que presenté, ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo, una medida cautelar de no innovar, de una negociación que está en pleno auge y lamentablemente me encuentro con un juez que con argumentos altamente discutibles me dice doctor Salle, usted sabía que esta negociación se estaba llevando adelante y esta negociación se está llevando adelante hace mucho tiempo y entonces doctor Salle, conforme a mi interpretación de la ley de amparo su derecho a incoar esta medida cautelar ha caducado para mi enorme sorpresa pero doctor señor juez ¿cómo va a caducar algo que no sabemos cuándo comenzó que está en pleno desarrollo que no ha terminado que no sabemos cuándo va a terminar no sabemos ni cuándo empezó ni cuándo va a terminar solo sabemos que está en este momento produciéndose ¿cómo puede haber un plazo de caducidad de un hecho que está en pleno desarrollo pero no es que vaya contra la ley va contra el sentido común va contra la lógica y si algo tiene que tener el derecho es sentido común y lógica ¿cómo va a caducar algo que está en pleno desarrollo? pensar pensar que cuando se trata del tema de los derechos humanos se ha llegado al extremo de aplicar la retroactividad de la ley penal que perjudica al indagado se ha hecho del instituto jurídico de la prescripción un chicle para poder castigar los crímenes del pasado y que rígido y que ilógico que es el criterio de los jueces cuando lo que se trata de hacer es detener las violaciones de los derechos humanos actuales y que triste que es anteponer el derecho accesorio instrumental secundario que es el derecho procesal nada más y nada menos que frente a derechos sustanciales que tienen el rango de derecho humano como lo tiene el acceso al agua dulce por imperio del constituyente por imperio del pueblo uruguayo que votó en un 66.6% a favor de la reforma del agua no hay caducidad ninguna el hecho está en pleno desarrollo está en los primeros pasos las primeras etapas de una bochornosa cuan criminal negociación llevada adelante por el presidente de la república con el directorio de UPM no puede haber caducidad de aquello que está en pleno desarrollo en plena ejecución en plena consumación claro ustedes comprenderán cuánta valentía cuánta independencia debe tener un juez para enfrentar a un gobierno y enfrentar a una corporación nacional que vinculados por un pacto de ignominia entregan los derechos humanos del país entregan el agua dulce de las futuras generaciones no es para cualquiera claro que no es que el poder judicial actual no está a la altura de estas responsabilidades no tenemos un centinela valiente independiente de los derechos humanos del pueblo uruguayo ni siquiera tenemos muchos abogados que hagan valer estos derechos humanos pocos muy pocos excepcionalmente pocos abogados se la juegan y reivindican este derecho se la juegan y piden que las conceptuaciones brillantes de Eduardo Couture plaspen en la realidad sean la forma de actuar del poder judicial que podemos esperar amigos de una suprema corte de justicia que por razones económicas ratifique y convalida una ley presupuestal fuera del presupuesto una ley que hace asignaciones de carácter presupuestal que es una ley común una clara y flagrante inconstitucionalidad relevada muchas veces por muchas cortes pero esta actual como se trataba del bolsillo de los ministros y de los magistrados convalida una ley bochornosamente inconstitucional podemos hablar de un poder judicial independiente y valiente podemos hablar de un poder judicial valiente e independiente que en este momento ha quedado sojuzgado por otra ley inconstitucional como es la ley 19.334 la ley de creación de la Fiscalía General de la Nación que relega a una mera función homologadora a los jueces penales y constituye a una parte en juez y parte del proceso por supuesto que no por supuesto que no esto es lo que ha traído esto es lo que ha traído una asociación para delinquir que se ha apoderado de la supraestructura estatal esa misma asociación para delinquir que hoy quiere eliminar la barrera contra la corrupción gubernamental más importante que tiene el derecho penal nacional que es el artículo 162 es el artículo que nos permite frenar al coimero cuando ya metió la coima en el bolsillo pero que deja el rastro deja el indicio en el acto arbitrario canallas que no legislan canallas que utilizan la función legislativa para encubrir delitos canallas que forman parte de una asociación para delinquir que utilizan la función legislativa soberana para proteger a los compinches procesados y los que estarán por ser procesados el día que encontremos jueces que no sean genuflexos jueces que sean valientes que le devuelvan el sueño a la patria perdida porque cuando no hay sentinelas que se la juegan que anteponen su función jurisdiccional a su carrera administrativa ahí recién como dijo Couture el ciudadano puede dormir tranquilo en este momento ningún uruguayo consciente puede dormir tranquilo porque no tenemos jueces sentinelas porque han sido relegados a meros homologadores a meros testigos callados de ignominia de vergüenza de conductas de traición y criminalidad de conductas que venden la patria de conductas que venden los recursos naturales más importantes que el pueblo ha elevado a derecho humano como es el agua potable según veremos en el próximo segmento cuando hagamos la exégesis del artículo 47 de la constitución modificado en el 2004 por la reforma de la misma en la sentencia que no nos hizo lugar a la solicitud de detención de conocimiento de las actuaciones clandestinas del señor Tabaré Vázquez con el directorio de UPM se hace referencia a otro argumento se nos dice debe ocurrir ante otros mecanismos jurisdiccionales o administrativos para frenar esta negociación y para saber de qué se trata porque les quiero aclarar amigos el accionamiento del doctor Salle pedía dos cosas detener la negociación clandestina con apariencia delictiva medida de no innovar y conjuntamente concomitantemente el derecho a saber el pueblo quiere saber como decía Mariano Moreno en la junta de 1910 el pueblo tiene derecho a saber porque el doctor Vázquez es un mero representante del pueblo uruguayo y una de las obligaciones fundamentales del representante que actúa con moralidad que actúa con ética que actúa con dones de persona de bien tener informado a su representado consultar a su representado no hacer nada si no es con el consentimiento de su representado y eso le exigimos a Vázquez proceda como hombre de bien señor presidente infórmele al pueblo uruguayo pida el consentimiento del pueblo uruguayo porque se está tratando de un derecho humano de todos y cada uno de los uruguayos del presente y de los uruguayos del porvenir usted no tiene derecho usted no tiene derecho a poner en peligro la vida de nuestros niños ya nacidos y los que están por nacer ya no se trata de pedirle que actúe conforme a la constitución y a la ley ya no se trata de pedirle que actúe conforme a la moralidad ya no se trata de pedirle que actúe conforme a la ética se trata de pedirle que actúe conforme a un individuo que quiere la vida que respeta la vida nuestro presidente de la república no está respetando la vida de los uruguayos actuales y futuros por eso nuestro accionamiento por eso el pedido de un juez en tinela jugado responsable valiente independiente el pueblo tiene derecho a saber y el juez de lo contencioso en lugar de buscar excusas procesalistas de segunda o de tercera equivocadas además debió amparar al pueblo porque amparar el accionamiento nuestro amparar mi accionamiento no es amparar al doctor Salles no, no de ninguna manera es amparar el derecho humano al agua que establece el artículo 47 para todos los uruguayos no ha sido amparado no nos quedamos quietos ya presentamos la apelación y le pedimos a los ministros del tribunal de apelaciones valentía independencia coraje pero fundamentalmente hombría de bien defender los derechos del pueblo uruguayo están amparados por la constitución no cabe la menor duda lo vamos a ver en el próximo segmento amigos es imprescindible que el pueblo uruguayo conozca la exégesis el análisis del artículo 47 de la constitución de la república por ello vamos a destinar esta segunda parte de la audición a leerlo y estudiarlo este es el artículo 47 modificado luego de que el 66.6% del pueblo uruguayo con una enorme militancia del frente amplio siendo oposición reitero cuando la forestación era una política colonialista reprimarizadora entreguista de la patria cuando las pasteras según el discurso en minas de corrales del actual presidente pro-pastero el doctor Tabaré Vázquez decía que no deberían venir al país esas industrias altamente contaminantes que obedecían a un proceso de traslocación de los países industrializados que se querían deshacer de esas industrias contaminantes para establecerlas aquí en el mundo periférico en el mundo colonizado en el mundo imperializado ese era el discurso del doctor Vázquez que como un panqueque que se da vuelta antes de caer en el sartén hoy se convierte en un propastero de los más insignes lamentablemente que ha tenido el país dice el artículo 47 la protección del medio ambiente es de interés general todos y cada uno de los uruguayos estamos interesados en el medio ambiente todos estamos comprometidos con la defensa del medio ambiente las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación destrucción o contaminación grave al medio ambiente hay una obligación una obligación negativa una obligación de no hacer la obligación de no hacer señor presidente vázquez es la de no contaminar gravemente al ambiente de no llevar adelante actos que causen depredación y destrucción del medio ambiente usted señor presidente con su fuerza política ya lleva 12 años en el gobierno y usted y su fuerza política ha destruido el medio ambiente ha contaminado gravemente el agua dulce de santa lucía gravemente el agua dulce del río negro y gravemente los reservorios de agua dulce de todo el país usted hace tiempo señor vázquez que viene depredando el medio ambiente conjuntamente con sus ministros conjuntamente con sus funcionarios públicos efectué una denuncia penal por la contaminación del agua lamentablemente choqué también con jueces que no han sido y fiscales que no han sido sentinelas del pueblo uruguayo continúa la disposición que estamos leyendo la ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores hace tiempo que los holgazanes de los legisladores que prestamente legislan para establecer esclavitud banquera que prestamente se preocupan en los intereses de la oligarquía no han legislado en materia penal para crear para establecer para instaurar en nuestro derecho positivo los delitos contra el medio ambiente siguiendo el precepto constitucional holgazanes que han dejado de predar al medio ambiente holgazanes que salen a viajar en los aviones tomando y comiendo todos sin importar el partido en verdaderas fiestas mientras el medio ambiente es depredado por las grandes corporaciones es depredado por grandes contaminantes como Monsanto que vaya que tiene predicamento con este gobierno vaya que le aprobó la entrada de los organismos genéticamente modificados que tanto criticó oncólogo oncólogo Vázquez atención se lo dice un ignorante un neófito en materia médica pero con familiares vinculados a la salud mire que no solamente el tabaco es cancerígeno mire que tomar agua podrida con glifosato tomar agua podrida con los pesticidas que estén con las avionetas fumigando al lado de las escuelas oncólogo también eso produce cáncer no se olvide que no es solamente el tabaco el problema usted se ha focalizado en el tabaco y nos ha dejado librado a las corporaciones que nos meten el cáncer yo lo entiendo señor presidente usted lo ha dicho negocios son negocios esa es su filosofía la filosofía de las corporaciones negocios son negocios en la escala axiológica suya parecería que lo más importante es la ganancia capitalista en la mía no señor presidente por eso lo intimo a que se preocupe por la salud del pueblo uruguayo que como médico la ha dejado de lado por completo señor presidente es más señor presidente tal ha sido el desastre de sus leyes de la salud que los gremios que lo votan que los gremios con los que usted se paseó por la teja del brazo como es el sindicato de ANCAP no tiene problema de tomar de rehén a la población entera para defender su sistema de salud corporativo le llega a cada funcionario de ANCAP pero esto frente a amplistas sindicalistas de ANCAP que no tienen ningún problema en dejar de rehén al pueblo uruguayo ¿saben lo que está defendiendo? lo que defendían los escribanos sistemas de salud muy superiores al FONASA que usted creó usted tiene muy mal la salud usted se ha manejado con criterios empresariales en la salud por eso estamos muy mal en materia de salud pero vamos a seguir con el artículo 47 de la constitución que es el que nos convoca adviertan lo siguiente estimados amigos el agua es un recurso natural esencial para la vida lean el artículo 47 por favor lean en familia este artículo a sus hijos voy a reiterar el agua es un recurso natural esencial para la vida aquí está en juego la vida señor presidente su negociación clandestina ilegal y con apariencia criminal por sospecha de coima tiene relación con este recurso un recurso esencial para la vida porque usted le va a regalar millones de litros del agua dulce del río negro para que entre en la planta sea contaminada y esa agua contaminada sea vertida nuevamente al cauce del río negro para que después la tome el pueblo uruguayo no me vengan con las estupideces que en su momento dijo Arana estupideces que en su momento dijo Arana que llegó a decir que se podía tomar el agua que vertían las pasteras también nos prometió cisnes de cuello negro en el pantanoso y como está el río negro y como está el río negro ya no el pantanoso que vamos a esperar de estos individuos por favor vamos a seguir amigos con la exégesis del artículo 47 el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales se dan cuenta amigos que el agua el derecho al agua al agua potable es un derecho humano fundamental ahora se dan cuenta amigos que el presidente que está dispuesto a anteponer los negocios la ganancia capitalista de una corporación asentada poco menos que en territorio finlandés pero en nuestro país es decir en una zona franca que va a contaminar enormemente ya un proceso acumulativo de contaminación en el río negro está afectando al derecho humano al agua potable yo sé que los defensores del frente amplio van a decir el derecho humano protegido por la constitución es el agua potable no exactamente el agua dulce del río a lo cual hay que contestarle si se contamina el agua dulce que luego tiene que tomar ose para potabilizarla cuanto más contaminada esté esa toma de agua dulce más elementos químicos se precisará para la potabilización y por lo tanto mayor será el riesgo que corra el ciudadano uruguayo cuanto más protegido esté el agua dulce menos riesgos más protección al derecho humano al agua potable en definitiva amigos el agua es un recurso vital y por ser vital es un recurso humano fundamental y por eso cuando se ataca el derecho a la vida mediante la entrega del agua dulce a una corporación y esa entrega es clandestina y esa entrega es secreta y esa entrega es confidencial esa espalda del pueblo se ocurre ante los juzgados en plena negociación tempestivamente por lo tanto que es la única vía que queda porque amigos para contestarle al magistrado que no nos hizo lugar a este accionamiento que buscaba proteger estos elementos vitales otra vía la vía administrativa agotar la vía administrativa de una negociación que no conozco de un acto administrativo que no está dictado en el supuesto de que estuviera dictado el acto administrativo ante el tribunal de lo contencioso administrativo que me lleva me lleva cinco años seis años llegar a una sentencia siete años llegar a una sentencia a usted le parece estimado amigo uruguayo que me está que me está escuchando que un juez me puede decir que yo puedo esperar siete años para proteger el agua dulce que va a tomar su hijo o que va a tomar mi nieto pero de que estamos hablando pero que tipo de justicia queremos en el Uruguay pero cuál es el problema de admitir el amparo porque escuchen que les quiero hacer una reflexión importante desestimó inlímine inlímine tomó la sentencia la arrugó bastante y la tiró inlímine y tiró la sentencia que pedía la protección del agua dulce bien podía dar traslado de la demanda de amparo y hacer hablar a la corporación hacer hablar al presidente de la república por intermedio de sus abogados poder generar el contradictorio jurisdiccional para escuchar argumentos y no desestimarla por razones procesales discutibles secundarias sí amigos el agua que va a tomar su bebé el agua que va a tomar su hijo el agua que está bebiendo usted que el doctor Salle buscó protegerla se desestima ad initio sin escuchar nada nos queda el tribunal de apelaciones ya hemos presentado la apelación pocas expectativas por la fundamentación ustedes la están escuchando amigos la fundamentación es esta el derecho no es matemática estocástica los abogados no somos matemáticos ingenieros es mucho sentido común es mucha lógica es mucha empatía empatía eso es el derecho porque el derecho que busca cuál es la esencia del derecho la justicia la justicia no es justo pedir proteger el agua no es justo pedirle al presidente de la república que no anteponga los negocios antes que la salud de los uruguayos es tan impresentable como para que sea desestimada ad initio una demanda que procura defender la salud de los uruguayos antes que los negocios ocultos de una corporación con un presidente que actúa de espaldas al pueblo se los consulto se los dejo consultados sigue el artículo 47 de la constitución de la república la la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en la política nacional de aguas ya no estamos hablando aquí del agua potable aquí ya estamos hablando del agua dulce atención el ordenamiento del territorio conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza ustedes pueden creer que un río contaminado como el río negro vaya a ser restaurado porque se le ponga la pastera de ciclo abierto vale decir utiliza el agua y larga el efluente nuevamente al cauce ustedes creen que eso es un proceso de restauración o es un proceso acumulativo de contaminación y de destrucción del medio ambiente de la gestión sustentable solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituye asunto de interés general no voy a releer amigos la gestión sustentable solidaria con las generaciones futuras señor presidente Tabaré Vázquez le insto respetuosamente a que lea la constitución de la república a que lea este apartado B del artículo 47 a que examine como el constituyente le ha pedido a usted una conducta solidaria pero no con la oligarquía finlandesa pero no con el bolsillo de los finlandeses le ha pedido una conducta solidaria con las futuras generaciones de uruguayos para no tomar agua podrida esa es la solidaridad que le pide el constituyente señor presidente solidaridad con los uruguayos recién nacidos que tienen derecho allá en el 2050 a no tomar agua podrida por UPM señor presidente los usuarios y la sociedad y la sociedad participarán en todas las instancias de planificación gestión y control de recursos hídricos estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas planificación control gestión lea señor presidente Tabaré Vázquez el artículo 47 que usted promovió que usted apoyó que usted hizo propaganda por él y que usted llegó al gobierno por él no traicione al pueblo uruguayo señor presidente Tabaré Vázquez usted señor presidente Tabaré Vázquez está traicionando al pueblo uruguayo porque usted está traicionando la constitución de la república porque la constitución de la república le impone la participación del pueblo uruguayo porque esta negociación clandestina secreta y con apariencia criminal contradice flagrantemente claramente grotescamente inocultablemente lo que dice el constituyente que lo voy a repetir los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación gestión y control de recursos hídricos ¿en qué instancias nos ha dejado participar señor presidente de la república? en ese cuarto secreto con los finlandeses entregando el agua esa es la participación que usted le ha dado al pueblo uruguayo ahora ustedes se preguntarán no ha terminado la exégesis del artículo 47 y por suerte nos quedan unos minutos más para terminarlo pero con este artículo con este bruto artículo con esta construcción jurídica de defensa del agua ¿cómo es posible que un juez ante un accionamiento responsable basado 100% en la constitución basado en el cuidado de los más sagrados derechos del ciudadano pueda rechazar in límine y tirar a la papelera del juzgado ese accionamiento donde están las enseñanzas de couture que han hecho nuestros jueces con las enseñanzas de couture por favor si el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones cuencas o parte de ellas siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a las poblaciones prioridad quiere decir estar primero señor presidente Tabaré Vázquez señores ministros señora ministra de medio ambiente Eneida de León lea la constitución por favor que la prioridad en el agua es satisfacer al ser humano no a la oligarquía finlandesa no es darle el agua para que los finlandeses hagan dinero la élite finlandesa ni siquiera el pueblo no podemos sacrificar la salud de las futuras generaciones hay un mandato constitucional que lo impide hay un mandato constitucional que estableció la prioridad del consumo del agua para el ser humano no para las industrias contaminantes de el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las razones de orden económica Tabaré Danilo Víctor Eneida reúnanse lean la constitución lean este apartado que lo vamos a volver a leer el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social muchachos hay que anteponer al pueblo uruguayo antes que la ganancia capitalista de una pastera no lo dice el doctor Salle lo dijo el 66.6% del pueblo uruguayo a través de la reforma de la constitución lo dijeron ustedes ustedes hicieron campaña por este artículo ustedes llegaron a la presidencia de la república por estos artículos y ustedes ahora que están en la presidencia de la república y tienen oportunidad de sentarse en un cuarto secreto con los directores de una corporación para vaya a saber qué hacer allí sintomáticamente cambiaron todo esto y a mí me permite sospechar de que hay coima a mí me permite sospechar que la forma en que se traiciona el artículo 47 que ustedes promovieron señor Vázquez señor Rossi señora Astori señora de León señor Víctor Rossi me permite sospechar de que hay coima por eso hice la denuncia penal golpeé la puerta de alguien que debe ser sentinela del derecho de la república de la democracia golpeé la puerta de un magistrado espero que ese magistrado relea al maestro y se convierta en sentinela y no sea temeroso y no sea pusilánime y no pertenezca a ninguna sociedad secreta donde los hermanos lo condicionen donde los hermanos le pidan favores porque las sociedades secretas son mafias y las mafias van contra el pueblo y las mafias deben ser erradicadas del poder judicial no quiero saber nada de sociedades secretas no quiero saber de jueces que forman parte de sociedades secretas porque esos jueces no pueden ser sentinelas porque esos jueces tienen juramentos juramentos mafiosos porque esas sociedades secretas tienen juramentos mafiosos voy a continuar la lectura toda autorización concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto esto habló para el pasado aunque no se cumplió porque después que se está en el gobierno se busca cualquier tipo de maniobra para evadir los compromisos en favor del pueblo y satisfacer los compromisos de los que pagaron la campaña electoral eso ya lo hemos dicho eso es lo que explica que hoy la clase política uruguaya esté preocupado por la sindicar es decir por los gastos de sindic con una tarjeta corporativa como una cortina de humo frente a la esclavitud banquera frente a la entrega del agua dulce a UPM cambió chico cortina de humo hace tiempo que debería estar juzgado y hace tiempo que debería estar preso el vicepresidente de la república pero este no es el tema prioritario amigos no caigamos en la trampa el tema prioritario es este que estamos hablando es UPM es la bancarización son los derechos conculcados del ciudadano la libertad la salud esa es la importancia el texto constitucional es extremadamente largo porque trata de prever estas conductas tramposas en las que hemos caído a manos de esta asociación para delinquir que nos gobierna las aguas superficiales así como las subterráneas con excepción de las pluviales integradas en el ciclo hidrológico constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico dominio público estatal cualquier negociación doctor Vázquez que usted quiera realizar con respecto al agua debe hacerse conforme al derecho público y usted está actuando conforme al derecho privado usted ha desconstitucionalizado al país usted está violando la constitución de la república flagrantemente el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales cuarto la ley por los tres quintos de votos del total de componentes de cada cámara podrá autorizar el suministro de agua a otros países cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad bien amigos hemos llegado al final espero que este estudio del artículo 47 y espero fundamentalmente que esta clase de ética que nos dio el maestro Eduardo Couture sea escuchado por los sentinelas de los derechos del pueblo los jueces que tendrán que ser valientes que tendrán que tomar coraje que tendrán que ser independientes si no la patria la patria se va por el caño que tendrán